Hola hermanita, toma una flor, feliz cumpleaños. Ay, gracias hermanito, yo no sabía que nadie se acordaba de mi cumpleaños. Hermanita, tú sabes que solo me tienes a mí, y yo siempre te voy a hacer feliz. Pobrecita, pero yo sé qué es lo que voy a hacer. ¿Y quién es la cumpleañera? Ella, ella, señora, ella la será cumpleaños. Bueno, entonces, para esta hermosa cumpleañera, mira el detalle que te traje. Gracias, eso es lo que yo le pedí al señor, es un osito. Sí, mami, pero ¿sabes algo? También te voy a llevar a comer pastel a ti y a tu hermanito. Sí, sí, feliz, tú ves hermanito, te vas a hacer un cumpleaños feliz. Sí, hermanito, gracias a ti y a la señora. Bueno, vámonos porque para mañana es tarde. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Ver la felicidad en la cara de un niño no tiene precio. ¿Ustedes creen que hice lo correcto en prestar el cumpleaños a esta niña?